Yo quiero aprovechar hoy, que es martes de economía, para anunciarle a los ahorristas del petro lo siguiente. Ustedes saben que hay unos 3 millones de ahorristas en petro. Yo ya me ahorraré en petro hace un año. Yo soy ahorrista en petro. Y mucha gente ahorra las prestaciones sociales, ahorra los aguinaldos, ahorra a veces los bonos, un pedacito del bono, PAC por petro, PAC por petro. Tenemos 3 millones, más de 3 millones de ahorristas fijos en petro, que han comprado sus bonos de ahorro en petro en bolívares. Ustedes me entienden, ¿verdad? Nos entendemos. Nosotros nos entendemos. Quien no entiende es el guaidocismo. No entienden a Venezuela, ni la van a entender nunca. Y no entiende que nosotros no descansamos de trabajar y de beneficiar a nuestro pueblo. Por eso quiero anunciar que a partir del día de hoy, a través de los mecanismos de la superintendencia de criptomonedas, Sunacrip, del Banco Central de Venezuela y de la vicepresidencia de economía, voy a proceder a convertir todos los petros ahorrados en bolívares. De estos 3 millones de ahorristas en petros convertibles en divisas para que puedan comprar en divisas en cualquier empresa, en cualquier comercio que venda en divisas. Por ejemplo, yo tengo 2 petros ahorrados en bolívares. Esos 2 petros, a partir de hoy, comienzan a ser 2 petros en divisas convertibles. Quiere decir, 120 dólares. Puedo ir a cualquier comercio que venda en divisas convertibles y compro mis petros. Esto es el primer ensayo que vamos a hacer para ir poniendo el petro convertible, petro en divisas convertibles, el petro internacional en las manos del pueblo. Bueno, empezamos por los ahorristas, por un premio, porque ellos dieron demostración de confianza en el petro. Confianza con premio se paga. Pero yo voy más allá. En las próximas semanas los voy a sorprender. El viernes pasado, a las empresas básicas de Guayana, a los trabajadores, le hice la equivalencia. Y sus prestaciones sociales ahora se van a calcular en petro convertible a los trabajadores. Es la primera experiencia con la clase obrera. Eduardo Piñate. Y ahí vamos a avanzar todos los días, avanzando, ensayando y defendiendo el derecho de Venezuela a la felicidad económica, a la estabilidad económica, a la prosperidad económica. Hoy, martes 22 de octubre, les digo, Venezuela sí se puede. Vamos por el camino de la producción, de la recuperación, de la unión y el encadenamiento productivo. Que viva Venezuela, que viva nuestra patria amada. Y digamos siempre, desde el corazón, hasta la victoria siempre, Venezuela. Venceremos, sí se puede.